La Biblia Dios habla hoy. Primero de enero. Felicidad verdadera. Salmo 1. Feliz el hombre, que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios. Y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos. Pero el camino de los malos lleva al desastre. Tú eres mi hijo. Salmo 2. ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra. Se rebelan, y juntos conspiran. Contra el Señor y su Rey escogido. Y gritan. Vamos a quitarnos sus cadenas. Vamos a librarnos de sus ataduras. El Señor, el que reina en el cielo. Se ríe de ellos. Luego, enojado, los asusta. Lleno de furor les dice. Ya he consagrado a mi Rey sobre Sion, mi monte santo. Voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho. Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídeme que te dé las naciones como herencia. Y hasta el último rincón del mundo en propiedad. Y yo te los daré. Con cetro de hierro destruirás a los reyes. Los harás pedazos como a ollas de barro. Reyes y gobernantes de la tierra, entiendan esto. Aprendan bien esta lección. Adoren al Señor con alegría y reverencia. Inclínense ante el contemblor. No sea que se enoje. Y ustedes mueran en el camino. Pues su furor se enciende fácilmente. Felices los que buscan protección en él. Oración pidiendo la ayuda del Señor. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Salmo 3 Señor, muchos son mis enemigos. Muchos son los que se han puesto en contra mía. Muchos son los que dicen de mí. Dios no va a salvarlo. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector. Eres mi gloria. Eres quien me reanima. A gritos pido ayuda al Señor. Y él me contesta desde su monte santo. Me acuesto y duermo y vuelvo a despertar. Porque el Señor me da su apoyo. No me asusta ese enorme ejército que me rodea dispuesto a atacarme. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Tú golpeas en la cara a mis enemigos. Les romperás los dientes a los malvados. Tú, Señor, eres quien salva. Bendice, pues, a tu pueblo. Plena confianza en el Señor. Ya un maestro de coro, con instrumentos de cuerda. Salmo de David. Salmo 4 Dios y defensor mío. Contéstame cuando te llame. Tú, que en mi angustia me diste alivio. Ten compasión de mí y escucha mi oración. Ustedes, que se creen grandes señores. ¿Hasta cuándo ofenderá mi honor? Hasta cuándo desearán y buscarán. Lo que no tiene sentido. Lo que solo es falsedad. Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando lo llamo. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio. Examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros. Y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría. Que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida. Pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Valor de los proverbios. Proverbios 1. Dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tienen como propósito. Comunicar sabiduría e instrucción. Ayudar a comprender palabras llenas de sentido. Adquirir instrucción, prudencia. Justicia, rectitud y equilibrio. Hacer sagaces a los jóvenes inexpertos. Y darles conocimiento y reflexión. El que es sabio e inteligente, los escucha. Y adquiere así más sabiduría y experiencia. Para entender los dichos de los sabios. Y sus palabras, ejemplos y adivinanzas. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Consejos a los jóvenes. Hijo mío, atiende la instrucción de tu padre. Y no abandones la enseñanza de tu madre. Pues serán para ti un bello adorno. Como un collar o una corona. Si los pecadores quieren engañarte. No se lo permitas, hijo mío. Tal vez te digan, ven con nosotros. Por capricho tendremos una trampa. Para matar a algún inocente cuando pase. Nos tragaremos vivos a los hombres honrados. Como se traga la muerte a quienes caen en el sepulcro. Tendremos toda clase de riquezas. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven y comparte tu suerte con nosotros. Y comparte también nuestro fondo común. Pero no vayas con ellos, hijo mío. Aléjate de sus malos caminos. Pues tienen prisa por hacerlo malo. Tienen prisa por derramar sangre. Aunque no vale la pena tender una trampa. Si los pájaros pueden verla. Esos hombres se tienden la trampa a sí mismos. Y ponen su vida en peligro. Tal es el final de los ambiciosos. Su propia ambición los mata. Invitación de la sabiduría. Por calles y avenidas. La sabiduría hace oír su voz. Proclama sus palabras por las puertas. Por los puntos más concurridos de la ciudad. Jóvenes inexpertos, burlones y necios. Hasta cuando amarán la inexperiencia. Y hallarán placer en sus burlas. Y desprecian el saber. Presten atención a mis correcciones. Y yo los colmaré de mi espíritu. Les daré a conocer mis pensamientos. Yo los he llamado, los he invitado a venir. Pero ustedes no han querido hacerme caso. Al contrario, han rechazado mis consejos. No han querido recibir mi corrección. Ya me tocará reír cuando les llegue la desgracia. Ya me burlaré cuando estén muertos de miedo. Cuando venga sobre ustedes temores y problemas. Desesperación y angustia. Como un torbellino que todo lo destruye. Ese día me llamarán, pero no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Pues desprecian la sabiduría. Y no quieren honrar al Señor. No desean recibir mis consejos. Desprecian mis correcciones. Pues sufrirán las consecuencias de su conducta. Quedarán hartos de sus malas intenciones. A los inexpertos los mata su falta de experiencia. Y a los necios los destruye su despreocupación. Pero el que me preste atención, vivirá en paz. Y sin temor de ningún peligro. Lucas 5. Dios habla hoy. La pesca abundante. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genezaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca, y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón. «Lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar». Simón le contestó. «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero, ya que tú lo mandas, voy a echar las redes». Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, «No tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres». Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Jesús sana a un leproso. Un día, estando Jesús en un pueblo, llegó un hombre enfermo de lepra. Al ver a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó, «Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad». Jesús lo tocó con la mano, diciendo, «Quiero». «Queda limpio». Al momento se le quitó la lepra al enfermo y Jesús le ordenó, «No se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que conste ante los sacerdotes». Sin embargo, la fama de Jesús aumentaba cada vez más y mucha gente se juntaba para oírlo y para que curara sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Jesús perdona y sana a un paralítico. Un día en que Jesús estaba enseñando, se habían sentado por allí algunos fariseos y maestros de la ley venidos de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor se mostraba en Jesús sanando a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían llevarlo adentro de la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde meterlo, porque había mucha gente. Así que subieron al techo y, abriendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo en la camilla, allí en medio de todos, delante de Jesús. Veinte, cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo. Amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Sólo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento, el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios y llenos de miedo dijeron, hoy hemos visto cosas maravillosas. Jesús llama a Leví. Después de esto, Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví y estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Leví se levantó y dejándolo todo siguió a Jesús. Más tarde, Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma, junto con otras personas, estaban sentados con ellos a la mesa. Pero los fariseos y los maestros de la ley del mismo partido comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. Les dijeron, ¿por qué comen y beben ustedes con cobradores de impuestos? Jesús les contestó, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Treinta y dos, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se vuelvan a Dios. La pregunta sobre el ayuno. Le dijeron a Jesús, los seguidores de Juan y de los fariseos ayunan mucho y hacen muchas oraciones, pero tus discípulos siempre comen y beben. Jesús les contestó, ¿acaso pueden ustedes hacer ayunar a los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, cuando llegue ese día, entonces se ayunarán. También les puso esta comparación. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace así, echa a perder el vestido nuevo. Además, el pedazo nuevo no quedará bien con el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros, y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Y nadie que toma el vino añejo quiere después el nuevo, porque dice, el añejo es más sabroso. Génesis 1. Dios habla hoy. La creación. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo, que haya luz. Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Seis después Dios dijo, que haya una bóveda que separe las aguas, para que estas queden separadas. Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas, una parte de ellas quedó debajo de la bóveda, y otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Entonces Dios dijo, que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar, para que aparezca lo seco. Y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra, y al agua que se había juntado la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo, que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. Entonces Dios dijo, que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo las dos luces, la grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. Luego Dios dijo, que produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar, y todos los animales que el agua produce y que viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho, que tengan muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas aves en el mundo. De este modo se completó el quinto día. Entonces Dios dijo, que produzca la tierra toda clase de animales, domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre. Lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó. Y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos. Llenen el mundo y gobiérnenlo. Dominen a los peces y a las aves. Y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo, miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba como alimento. Así fue, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. Génesis 2. Dios habla hoy. El cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos, quedaron terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho, y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. El hombre en el jardín de Edén. Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Después Dios el Señor plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Nueve hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín y que de allí se dividía en cuatro. El primero se llamaba Pizón, que es el que da vuelta por toda la región de Javilá, donde hay oro. El oro de esa región es fino y también hay resina fina y piedra de ónice. El segundo río se llamaba Guión y es el que da vuelta por toda la región de Cus. El tercero era el río Tigris, que es el que pasa al oriente de Asiria. Y el cuarto era el río Eufrates. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden. Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, uno menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Luego, Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo y, mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer, y se la presentó al hombre, el cual, al verla, dijo, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.